y sigo aquí muriendo por estar contigo ok baby ya estamos grabando hola como están? se cuentan de nuevo que hay de nuevo por su rancho señor venimos aquí, bueno yo quise venir a hacer ejercicio aquí yo vengo a cazar pokémons de tantas ahí, en todas estas cositas quiero probar mi fortaleza que no tengo ninguna quiero empezar a desarrollarla y obviamente pues Rafael me trajo porque él viene a cazar pokémons de agua si no, no me trae no vienes hablando porque quieres y ahora traemos compañía por la misma razón me quiso acompañar porque viene por sus pokémons de agua si no, tampoco viene miren chicos aquí siempre está gente practicando pues no sé que estén practicando pero hace poquito mire el video de Jaina y como no me la encontré que anduvo haciendo sus sus ¿cómo se les llaman? sus acrobacias sus sus marometas sus marometas ajá y pues hoy no está vamos a ver si Rafael se puede subir por esta cuerda y luego te amarras un pie y te dejas caer así oye baby no sería mejor si nos ponemos guantes a ver yo quiero intentar pero si no puedo subir porque se vio muy fácil si no puedo subir me ayudas tenemos a la baby en el reto de como se llamaba lo que mirábamos anoche la persona a los ninja warrior dale baby vas tú yo quiero verte como vas a escalar vamos baby para arriba baby vamos esos brazos esos brazos trabaja esos shoulders eso así los hombros los hombros vamos baby ya vas arriba amor vamos amor por qué no la empujaste dila otra oportunidad te voy a probar los zapatos pensaste que era más fácil porque me viste a mí hacerlo no porque tú me dijiste pero ahora voy a intentar así vamos baby acuérdate de usar las manos los pies solo son para soporte ok la baby que viene otra vez en su segundo intento dice que no puede ser posible se encuentra mal empieza con esta caminata dylan no puedes baby que te pasó cuéntame descríbeme que fue lo que te falla que es lo que te dificulta vamos espérate espérate que dylan está quitándose los zapatos que te pasa baby que es tu estrategia ahora cuál será tu estrategia de ataque espérate ya estás agarrando ahí espérate y ya verás vamos ahora dos tres vamos arriba esta es tu estrategia de ataque vamos y los pies no los sueltes 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 qué pasó baby cuéntame cuéntame baby qué fue qué pasó está bien mortal le estoy entrenando pero quiero ir al programa de ninja warrior pero creo que como viniendo todos los días puede que en 5 años se te dé la oportunidad bueno pues al menos lo intentamos baby a ver voy a probar yo también ok como te expliqué Rafael como te enseñé vamos amor tu trabajo se ve como que tú en 4 años vas hasta ahí se pudo el baby miren chicos fuimos a preguntar cuánto rentaban esta bicicleta de 3 a 100 y salen 18 a la hora pero estamos pensando que si va a estar muy difícil 1 2 3 no pero va a ser muy complicado manejarla mantenerla estable mejor deberíamos de preguntar cuánto cuesta la doble y una separada en este caso a ver si bien esto ... miren qué hermoso qué hermoso qué hermoso qué hermoso selección miren Cuando quieran venir a jugar, domingo, o si ajedrez, lo pasas así aquí, cuando esté dijita yo si voy a organizar mi equipo, ahorita no, ya tengo, si ahorita tengo otras cosas que hacer, pero cuando esté dijita si me van a ver aquí sentadita, jugando, como se llamas, ajedrez, como se llama, ajedrez, bueno chicos, después de que, de que tristemente, después de que, vamos, después de que tristemente vieron que, me parezco, me parezco como perrito sin cuerda, después de que tristemente vieron que fracasamos haciendo nuestros ejercicios en la playa, si tú también fracasaste por favor, no te puedo mandar a niña a jugar así, vamos a seguir practicando chicos, y pues mejor para no seguir haciendo el ridículo y estorbando a los que sí saben hacer las cosas, que sigan practicando, bolosos, nosotros nos estamos preparando también, no se crean, nosotros nos estamos preparando para el siguiente año, para meternos a los clientes a jugar, nos encanta este programa, no sé si lo han visto, si no lo han visto, y les gusta hacer ejercicio, les recomendamos que entren a buscar aprender, lo vemos en Hulu, en Hulu, el programa de Ninja Wargo, American Ninja Wargo, lo pueden ver por, la verdad es que estamos bien influenciados y traumados, nos encantaría poder hacer una competencia, estamos muy lejos de la condición física de poder hacerlo, pero pues le hacemos la lucha, es ridículo y la lucha, miren, 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 Popcorn, Popcorn, también les, cuente Vilan, también les cuento que Vilan está muy triste porque él vino, dice que a catar pokémones de agua y no ha podido abrir su aplicación, no sabemos por qué, de hecho yo tampoco pude, pero como se va a descargar mi teléfono muy pronto y la verdad es que no tengo mucha urgencia, pues no lo intenté mucho. Tienes tiempo para, miren cuánta gente hay, oh miren, ¿se acuerdan? En un video que fuimos a Universal City Walk, vi a un restaurante que se llama Bubacamp, ajá, y aquí está el otro, miren, bueno, este que es, creo que este fue el primero. ¿Sí? Claro. No me daban mucho caso, pero el caso es que ya hemos visto dos aquí en Los Ángeles. No me crean mucho, pero búsquelo en internet. Aquí va a ver el micrófono. Ok, ahí tengo a Rafael posando para una foto, él cree que le estoy tomando una foto. Vean, vean cuánta gente hay, y es martes, vean la playa está llena, y aquí también está llenísimo, no sé por qué está tan lleno, si es entre semana. Vean chicos, pues aprovechar. ¿Qué serán esas chicaderas de los funnel cakes? No sé. ¿Sí? Aprovechando el tiempo que le queda al carro, pues venimos aquí a pasear para que vean un poquito de los jueguitos que hay por aquí, y a ver, porque también tengo un video en el que estuvimos una vez aquí pasando en los jueguitos, que Rafael no se ganó nada para mí. Ah, bueno, gracias, mira, vamos a entrar ahí, miren, lo que hay. Miren, ya vieron chicos, esos pokémones, a ver si pueden atrapar esos, esos sí deberían de atrapar, ya vieron. Miren chicos, una miniferia. Esta siempre está tudo aquí, esta no se pone por temporadas, esta está todo el año. Vean, la rueda de la fortuna. Vamos a ver que estos huevos hay. Miren aquí solo no te ganaste nada la otra vez, ¿te acuerdas? Pero vean los primeros que hay. Me encantaría un osito cariñosito y la pitufina estaría super. Estos son super difíciles, no ni ganen estos. El interior de los niños, ¿no? Me encanta el interior de los niños que van en ese barquito. Bien extremos. Pero, ¿ustedes querían un Pokémon? Ahí van de nuevo. Ahí van de nuevo. Voy a subir más mi micro porque luego me doy cuenta que no se escuchan los videos. Ahí van de nuevo. Ay, me dieron ganas de subirme otra vez. Miren todos los páginas. Este está divertido. Yo soy buena para este, pero... Sí. Pero, los prongues no nos gustan. Aquí está bonito porque puedes hacer varias cosas. Ya hicimos el... Y luego pudiéramos pasearnos. Y comer y de todo aquí. Tienen que venir aquí. Tienen que venir aquí. Pues que haga línea a él y cuando ya le toque nos pasamos también nosotros. Aquí hay un Taco Bell. ¿No? Tienen que ir alambre. No vamos a pasar. A ver, me voy a voltear para que salga. Ahí está, chicos. Un Taco Bell. Y de este lado ya he venido. Yo voy a comprar el White Chocolate. No miro el Coffee Bean, baby. Es que me da la sombra del sol y pues por ahí atrás debe estar. Yo no vi mucho. No veo. Sí, sí. Pero sí está bien bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si quieres. Tienen que ir a hacer línea. Y cuando sigas tú, pasamos por acá. ¿Ok? Compramos este pastelito de harina. Que le digo a mi Flaca, que le digo Flaca. Te cuento que en Honduras tenemos un postre similar que se llama hojuelas o macheteadas. Nada más que es para la hojuela. Está más... Esa es la vista que tenemos. Mi baby anda comiendo ese comedor. Aprovecho, amor. Cáele. Pues nada, lo voy a probar porque yo no quise comer helado. ¿Qué tal está Dylan? Ajá. Pues... Dylan que por fin ya le sirvió su Pokémon y anda emocionadito, ¿verdad? Yo quería... Vamos, chicos. Hay que mover el carro. ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¿Qué pasa? Me espero que lo agarro con la nariz. Mira. Me chito. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Te me deschongaste. Les quería comentar que no tenía, la verdad es que no tenía planeado hacer videíto, pero como se nos hizo divertidito estar ahí colgaditos intentando hacer ejercicio, pero más bien hicimos el ridículo como Changos, quisimos compartirlo con ustedes porque yo creo que Santa Monica es mi playa favorita. La más bonita. ¡Arriba! La más chula. Sí, para que cuando vengan, vengan. ¡Ja, ja, ja! Vengan. Ah, y es la cosa que les quería comentar que yo dije, yo lo tengo que decir. Cuando estábamos ahí y en la bocina dijeron que... Bienvenidos a Santa Monica, el único lugar en el mundo con la Rueda de la Fortuna que trabaja con energía solar. O sea, tenemos en California... Es que salió como comercial. ¡Ja, ja, ja! Es que me impacté. No, sí, la verdad es que sí me impresioné de escuchar que es la única Rueda de la Fortuna, por si la ven en el video, que funciona con energía solar. Eso está bien padre. ¡Que funciona! ¡Que funciona! ¡Que funciona! Sí, pues ya, como nada más teníamos dos horas de parking, nada más nos la pasamos dos horas ahí... Ni cachamos Pokémon. Ajá, y para otras, ya investigamos bien lo de las bicicletas, vamos a venir a ver si podemos pedalear en una doble o triple. Pedalear. Pedalear. No sé qué quiere decir para ti, pero para mí pedalear literalmente es pedalear. Gracias. Nos vemos chicos. Va a ser un mini videíto. Chao, chao. Pórtense, pero les guste. Ajá, solo para compartirles que hicimos el mate, nos pareció interesante compartirlo con ustedes. No podríamos dejarles abrochar la oportunidad. Dylan. Mándate. Bye. Chao. Chao. Chao, chao. Los veo en la esquina. Bye, bye.